El Espíritu Santo Un gusto saludarlos. ¿Qué tal? Pacheco, ¿cómo están? ¿Qué creen? Les traigo una sorpresa, muchachos. Víctor, allá los espero. Gracias, amigo. Yo pretendo desearte la muerte, aunque lo que me has hecho, ya no tengas perdón. Aboste tu cariño y me equivoqué. Me tope con la piedra que traiste en el pecho. Sin embargo, no soy quien te deba juzgar, porque la vida misma se encargará. Y cuando caiga tu orgullo, te darás cuenta que eres de carne y de hueso. Habrán pasado los años y mil reclamos te hará el espejo. Entonces vas a llorar y te arrepentirás. Pero ya estaré muy lejos. Aboste tu cariño y me equivoqué. Me tope con la piedra que traiste en el pecho. Sin embargo, no soy quien te deba juzgar, porque la vida misma se encargará. Y cuando caiga tu orgullo, te darás cuenta que eres de carne y de hueso. Habrán pasado los años y mil reclamos te hará el espejo. Entonces vas a llorar y te arrepentirás. Pero ya estaré muy lejos. Gracias por ver el video.